Tú y yo, Cleo y Cuquín Ven a compartir mil juegos sin fin Ven, ven, junto a mí Ven, ven, ven a jugar Ven a reír Con Cleo, Cleo y Cuquín Ven, ven, ven a jugar Ven a reír Con Cleo, Cleo y Cuquín Sí, sí, sí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Con Cleo, Cleo y Cuquín Oh, oh, oh